Es considerada la artista viva más famosa del Japón. A sus más de 83 años, Yayoi Kusama sigue construyendo su abanico de espacios infinitos a través de sus centenares de instalaciones, esculturas, collage, pinturas, películas y performance que ha creado durante sus más de 6 décadas de actividad creativa intermitente. A los 29 años, después de estudiar arte en Kioto, viajó a Nueva York. La Gran Manzana fue testigo de su pleno desarrollo artístico. En ese insaciable torbellino creativo, 1968 vio nacer su empresa de moda Kusama Fashion Company, donde desarrolló prendas, calzado y accesorios de vanguardia que guardaban su inagotable estética de puntos. Yayoi Kusama es la artista insaciable que con una sorprendente creatividad forma su propio reino de acumulación y repetición.